Amigos bienvenidos a todos ustedes a un nuevo video para el canal de NaTermina El día de hoy vamos a hacer una nueva serie que se llama El video termina cuando Y pues como dice, el video termina cuando El video va a acabar cuando de un picasso Ya sea un picasso al aire, ya sea un picasso a una persona Un picasso a un objeto para tener material En fin, cuando de un picasso el video termina Así que, pues bueno Es eso, así que Pues vamos a ver que pico me pongo Pues es lo mismo, el pico que me ponga Me voy a poner varita estrellada porque es el más trajera Así que vamos a la partida del día de hoy Ya estamos en la partida chicos Así que pues vamos a ver que tal con esta partida Espero llegar bastante lejos Espero que el video dure al menos 5 minutos Vámonos a albercas adormecidas Me gusta este sitio, así que Let's fucking go, vámonos Vale, vamos a ver que tal Eh, venga Que albercas adormecidas es un sitio que me gusta Igual que pantano pegajoso Pero decido ahorita irme a albercas adormecidas El problema que voy a tener Miren, si llego al final de la partida El material O sea, el problema con el material Porque el cofre Ahí vienen dos vatos Dos bots Ahí vienen que los voy a matar Porque los cofres te dan 30 de material Entonces era un poco complicado El tener material Mira, este vato ya me llevó mi cofre Entonces va a ser un poco más complicado Ganar si no tengo material Porque acá hay puros tryhards Que solamente construyen las torres gemelas Uy, un cofre legendario Y me dan una pistola Ya van como 50 mil veces Que me dan siempre pistolitas O sea, pistolitas Ya las deberían de quitar, ¿no? Este cofre que no lo agarro el vato Me lo llevo en su fusil Me lo llevo por las minas de proximidad Que no las uso Aquí abajo hay otro cofre Ya me sé prácticamente varios cofres de memoria Me tomo los minis Eh, y pues también voy a dejar el fusil este Y me llevo el normal Y aquí acomodamos un poquito el inventario Y pues ya nos vamos Eh, vamos a ver qué tal Así que pues bueno, hombre Que siempre tengo la tentación de picar los muebles Y aquí hay alguien, eh Mira, ya tengo la escopeta, por fin ¡Aquí hay un bomba! Estoy bastante agresivo, la verdad Es que la pistolita, no sé si llevarámele por el botiquín Me la llevo Al final nunca uso la pistola Así que pues bueno Eh, vamos a ver qué tal con esta partida Eh, bueno Vamos a ver Aquí abajo hay un cofre Es que me da bastante tentación querer picar esos coches Pero es que no puedo O sea, no puedo A ver si este video puede llegar a tener bastantes cosas Aquí agarramos esto El cofecito De hecho en este video va a haber una nueva outro Así que espero que la disfruten Me dejan en los comentarios qué tal les pareció Y pues vamos a ver qué tal con esta partida, ¿no? Que ya matemos a una persona Ahora Eh El video va a terminar Pero yo voy a seguir jugando No me voy a salir de la partida Porque imagínate que lleve 7 kills y pique O sea Eso es un Es un subfusil Eso azul, ¿no? Eh, joder Casi pico eso Aquí hay una persona Aquí hay una persona Vamos por él A ver si no me termina matando, ¿eh? Porque Venga Dos tiritos en la cabeza Otro bot Qué bonitos son los bots, ¿sabes? Me encanta cuando aparecen bots Vamos a ver qué tal Eh, el coche Que lo quiero picar Pero que no puedo Puta madre Vale Perfecto, vamos a ver Eh, un subfusil azul Lo necesito Eh, yo Soy de llevar subfusiles Aunque no meto ni un tiro con ellos Es como los snipers, ¿no? Llevo snipers Pero no meto Ni un tiro con ellos Uso mucho el sniper Pero no doy ni una bala Y las que doy Ni metes Me pongo más loco Que cuando fumo coca Y digo este No, no es cierto Vamos a ver aquí Si hay gente Venga, que escucho tiros Aquí hay una caja de munición Vamos a ver qué tal Ah, la abrimos Perfecto Así que Ah, la abrimos Legends never die When the world is calling you Can you get